Desde el cielo, no, 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 no Que no sé a dónde voy, no es real Hace tanto tiempo te volviste una más Te odio cuando estoy, viendo de este veneno Y oigo que no, si no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Y siempre aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero verte otra mitad Alegrarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Por distancia no hay normal Ya me he cansado de esperar Tus billetes para amarte Me quiero ver nada más Imposible, es demasiado tarde Todo es un desastre O tal vez una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No hace frente Es lo de siempre Y de repente Estoy perdiendo la razón Siento Dejo sin sentidos Que arrebatan tus latidos Y tu voz Y yo no puedo Que no sé dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste Una y más Y odio cuando estoy Tieno de este veleno Y hoy de pronto no Si no estás Imposible, es demasiado tarde Todo es un desastre O tal vez una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy Y dónde está La verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo real Estoy iniciando a tu amor A tu amor A tu amor No, no, no Yeah JCC, baby DJ El Amor La República La Mujerca de España Yeah Yeah La Mujerca de España La Mujerca de España